Soy Antonio Tarracorroso, noticias, este domingo 19 a las 5 de la tarde en la feria de Mataderos, nos encontramos, va a estar lindo eh, va a estar lindo, y a las 8 y media de la noche en Canal 9 con Carolina Papaleo y Julián Huech, va a estar lindo porque vamos a hablar de la cultura a fondo, a fondo, lo que yo le decía al productor, la única obra pública indiscutible es la cultura, y se habla poco de eso. A las 5 de la tarde, la feria de Mataderos, y a las 8 y media de la noche en Canal 9 con Carolina Papaleo y Julián Huech.